El presidente pueda disponer, pero desde el punto de vista jurídico, ahí sí ya el debate se ha complicado. Y hoy día pues hay todavía una peor información en realidad que va a calentar las aguas, y es que en efecto hubo indulto en la época del señor Pañagua. ¿Y quién firmó esos indultos? El viceministro, el actual primer ministro, que entonces era viceministro de Justicia. Y bueno, ¿quiénes eran los que fueron? Fueron cinco en realidad, los indultados, todos terroristas. Uno tenía diabetes, otro tenía amigdalitis. Úlcera, úlcera. Una úlcera, vaya complicación. ¿Qué opina usted sobre este debate? Justamente es uno de los temas que estamos trabajando, estamos haciendo cuadros de todos los indultos humanitarios que se han dado durante los gobiernos del presidente Pañagua, del presidente Toledo, del presidente García, para establecer las enfermedades que fueron calificadas como razones humanitarias, para establecer que el presidente Fujimori se encuentre en la media de esos criterios. Bueno, digamos, hay una gran diferencia entre padecer de diabetes y tener un cáncer, en fin, peligroso. Tan es así que incluso hay algunos precedentes donde es la condición de anciano de una señora de 66 años, en la época del presidente Pañagua. Pero, doctor Nakazaki, además de esas consideraciones médicas y de estos antecedentes a los que hacemos alusión ahora, usted entiende que también hay consideraciones jurídicas, de las que usted es especialista, sobre las que ya se han pronunciado también el presidente del porjudicial, el fiscal de la Nación, pero hay una consideración política que pesa mucho también, ¿no? En el caso del indulto, son tres tipos de indulto, como conversamos en algún momento. El indulto ordinario o simple, el indulto humanitario y el indulto excepcional. El indulto simple, que es el que da todos los años el presidente de la República, es eminentemente político. Ese sí tiene consideraciones políticas. Pero el indulto humanitario es por razones estrictamente de salud. De acuerdo al derecho de los derechos humanos, la persona solo puede estar en la cárcel para que pierda libertad, no para que pierda vida o salud, porque viola con el principio universal de la humanización de las penas. Ahí no entra ninguna consideración política. Doctor Nakazaki, al solicitar un indulto, implícitamente se está pidiendo perdón. El exmandatario Alberto Fujimori, ¿está pidiendo perdón a todos los peruanos por los hechos que se cometieron durante su gobierno? Bueno, Cayetana, la posición del presidente Fujimori fue establecida por él en la última palabra, pero justamente engarzando con mi respuesta anterior, el tema del perdón es una exigencia que se está haciendo política, y yo no puedo caer en el juego que un indulto humanitario tenga o no componentes políticos. El presidente del Consejo de Ministros creo que ha centrado muy bien la pelota. Acá la discusión es, una persona, un preso que sufre cáncer bucal, crónico, y otras patologías, ¿debe seguir en la cárcel o no debe seguir en la cárcel? ¿Eso respeta el principio de humanización de la pena o no lo respeta? Esa es la única discusión. Sin embargo, doctor Nakazaki, desde la misma bancada Fujimorista, y ha sido la congresista Marta Chávez, es la que ha indicado y le ha añadido un ingrediente político muy fuerte al tema. Ha señalado que ser indultado al presidente, él no tendría obstáculos para participar en la vida política activa de nuestro país. No es la mente. Yo respeto mucho a Marta, tuve el honor de defenderla, pero yo tengo como abogado que centrar el tema donde tiene que ser. Si estuviéramos discutiendo un indulto simple, un indulto excepcional, o sea, si estuviéramos discutiendo un indulto político, todas las consideraciones políticas que se quieran, y seguramente yo no hablaría, porque si algo no quiero hacer en la vida es político. Yo estoy hablando del indulto humanitario, y el indulto humanitario es estrictamente Fujimori, si sigue en la cárcel, ¿va a tener un buen tratamiento médico, un buen pronóstico de vida o no? Y eso lo tienen que definir médicos, por cierto especialistas. Se me ha sorprendido eso de que usted evite la política habiendo defendido a tantos políticos. Pero no solo políticos, don Raúl. Supongo que eso le va creando una afición. He defendido muchos médicos, yo le diría estadísticamente, creo que he defendido más médicos. Bueno, muchas gracias doctor César Nakazaki, como siempre. A sus órdenes, a sus órdenes. Son 8 y 17 minutos de la mañana, vamos luego a conversar, para continuar con este debate sobre el indulto, con dos congresistas, Ediberto Benítez y Juan José Díaz. Gracias. 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 Gracias.